un tanganay por poquito y eso no como el cue tan pronto te voy a decir por un poquito este cual fue ese fue Cosmo tenemos aquí a mis tres nietecitos tres gaticos está por aquí entonces está por allá Cosmos y Pepito y por aquí están mis hijos está la pandilla Sabinovich reunidos aquí en Lynchburg Virginia Giovanni y Genaro aquí estamos bueno crecieron viendo Lucha Libre ellos saben los que están al lado de Nature Boy Ric Flair The Invader Carlos Colón Bruiser Brody Terry Funk Dory Funk Los Pastores que quieren más el que fue Ray Ramon Scott Hall Rory Piper Larry Sharp Harley Race Harley Race meterse en el ring a que lo entrene Shane McMahon a Genaro y a Giovanni ahí creo que ese fue que se le quitó las ganas de ser luchadores este Clash of Champions estamos para hablar de Clash of Champions ya había hecho un vídeo antes de comenzar sobre la lucha de Asuka contra Bayley y dije desastre creativo y voy rapidito con esto ya lo hice en vídeo porque si tú vas a descalificar la lucha por qué no esperas a que sea Sasha Money Banks la que cause la descalificación y hasta tú me dijiste que se podría haber hecho hasta mejor después con eso si yo a mí me gusta Bayley el pay-per-view la primera el primer match era bueno pero era pre-game match la primera WWE Tag Championship que estamos diciendo que le quita el valor a ese título si no están ni siquiera en el pay-per-view eso quiere decir que esa es la correa más porquería en toda la compañía no voy a decirle porquería de menos importancia de menos importancia pero el Tag Championship va antes del Heavyweight Championship campeonato en pareja pero luego arrancaron con la bueno terminar el pensamiento en lo de Bayley primero en la lucha de Bayley con Asuka primero cuando no está Nicky Cross y no voy a meterme ni vamos a meternos a hablar por qué no está Nicky Cross estas son cosas bien delicadas y vamos a dejar que sea la misma empresa la que lo confirme después ok la gente ya sabe que no va a estar Nicky Cross entonces Asuka viene y le gana a Selena Vega Selena Vega hizo un buen trabajo era su primera lucha de campeonato unas buenas sumisiones unas buenas llaves llaves de revisión pero pero volviendo al caso habíamos dicho sobre esa lucha que si vas a entrar a lo último a Money Banks cuál es el punto de la descalificación cuál es el punto de la descalificación tenía que haber sido ella la descalificara y que después Asuka se molestara con ella mira tú podías crear un montón un montón de cosas en esa parte y en vez de usar a Asuka que ya había luchado y ya había ganado usar otra persona alguien de NXT Rhea Ripley que tiene historia en este roster oye espérate mencióname de nuevo Rhea Ripley eso hubiese sido sentido porque ella luchó contra Charlotte Flair por el título de ella pero tiene una historia en el main roster que hubiese sido sentido que de momento hay una oportunidad y era fresco el producto porque era era alguien que ya ha luchado en eventos titulares de NXT por el campeonato y las dos han sido campeonas de NXT muy bueno en eso ok volviendo a lo que dijo pero entonces al final de la lucha pasa lo que era el storyline que sale Sasha y como decíamos antes cuando un luchador entra al ring con un neck brace la cuella ortopédica tú sabes que la herida no es de verdad no lo vende y sabes que cayó para el piso se levantó muchas veces y hace que la herida no se vea bien bien y lo que me molesta de esto es que yo le había dicho a Genaro y a Giovanni que es una de las historias que más me ha gustado la de Bayley y Sasha porque Bayley tremenda tomaron su tiempo la construyeron hasta que boom Bayley se convierte en la ruda y yo creo que hoy arriesgar demasiado esto de con una silla la cuellera de esto si lo ibas a hacer lo tenías que hacer bien que entrara la descalificación y mira ahí mismo salía corriendo para los camerinos Bayley y le reclamaba a Asuka a Sasha Money Banks y quedaba la historia vamos entonces con el peligro de la lucha triple amenaza el campeonato indiscutible intercontinental la mejor lucha de la noche ok la mejor lucha de la noche si claro ustedes en sus casas que ustedes opinan fue la triple amenaza la mejor lucha de la noche Sammy Sian el para mi fue ese rudo y tanto Genaro como Giovanni dijeron lo mismo es que ganó un rudo hizo sentido para el personaje hizo sentido pero la lucha antes de eso fue una lucha tremenda que fue bien que hubo ese final de rudo porque antes de eso hubo tremenda acción el mejor spot yo creo que en toda la noche Sammy Sian le hizo un tipo un exploder de la galera el suplex como se llama en ingles es el exploder una suplidora explosiva entonces el gimmick de las esposas oye les quedo original y Hardy cayó en la escalera bien mal también cuando viró la escalera pudo haberse desgarrado el hombro tres estrellas nuevo campeón indiscutible Sammy Sian Jeff Hardy tremendo trabajo y entonces AJ Styles para mi es fabuloso porque porque AJ Styles ganando perdiendo siempre dice bien este caballero me quito I take my hat off pero yo creo que la compañía nada más lo deja ir a 85 a 90 no lo dejan ir a 100% no te olvides que AJ Styles ya en estos momentos de su carrera los discos están dándole problemas fuertes o sea vamos a hacer él también quiere casi 40 años pero deberíamos decir que Giovanni y yo los dos pensamos que el pay per view era bien no muy bueno empezó a algún nivel aquí con la lucha de escalera y fue bajando un poquito otras luchas ahí que hubieron lucha de ambulancia Orton enfrentándose a Drew McIntyre por el campeonato de la Dolores vamos a hablar de esta lucha para ir rápido con la lucha de Roman Reyes pero vamos rápido con este comentario claro y estamos soltando las otras luchas que fueron bien olvidables desde el Money in the Bank hasta lo que pasó con Sasha con Bayley aunque fue terrible era lo mejor que pasó entre las otras luchas que no te gustó tenemos Lashley Lashley ganó con un Full Nelson terrible no le gusta a mis hijos no le gusta la fuerza de un super hombre con una Full Nelson no le gusta eso y no parecía una pelea de pay per view parecía una pelea de The Rock ok que más tiene tuvimos el otro tag match que la rodilla creo que la rodilla derecha lo ha confirmado que Garza se lastimó y hubo un error con el árbitro Zapata Rod Zapata se había levantado el hombro Andrade después nos enteraremos de lo que pasó pero no sé si es parte de la storyline o si fue un bot si es la storyline horrible y si es un bot o uno de los errores de nuestra profesión pues entonces yo creo que fue en el peor momento para Rod Zapata el árbitro porque el pay per view necesitaba ayuda y no otro error garrafal de negocio yo creo que tuvieron que acabarlo rápido una vez que se lastimó oye y lo curioso fue que hoy mis hijos me estaban aquí aquí hemos visto YouTube de cosas de momentos de lucha libre de diferentes cosas y me estaba enseñando Giovanni oye un momento donde el propio Cody Rhodes estaba contando sobre un incidente donde de referee Ted DiBiase Jr. estaba siendo en equipo con él entonces se suponía que en esa lucha le dieran el relevo a quién era Ezekiel Jackson Ezekiel Jackson iba a ser Ezekiel Jackson iba a ser BF grande pero ese relevo nunca llegó porque alguien a Ted DiBiase no levantó el hombro al tiempo alguien le planchó en cuatro minutos en cuatro minutos y era una lucha de dos segmentos y cuando va entrando se ven a dice Cody Rhodes que veía a Vince McMahon quitándose los hechos y antes que Cody Rhodes y decía yo no había sido había sido Ted DiBiase pero antes que dijera alguien y algo se quita los audífonos Vince en la posición de gorila y entonces de momento dice Ted DiBiase la F word la palabra F esto y como fue el momento menos indicado para echarle la culpa a un árbitro de un error de un luchador no levantar el hombro lo que hizo Vince es que en vez de enojarse lo que dice Cody Rhodes se puso los audífonos siguió y también siguió Cody Rhodes pues hoy pasó algo parecido esperamos que Angel Garza esté bien ok la lucha viene Drew Macken la lucha de ambulancia quiere decir que todos los fantasmas sacaron fantasmas y muertos del cementerio para que para que el campeón pudiera ganarle a Ted DiBiase pero ok y muchos me dicen Hugo es que la historia tiene sentido porque como él lastimó a estas leyendas y a cada uno de ellos a Christian a Shawn Michaels al Big Show bla bla le hizo este daño ok pero hace ver a Randy Orton como si fuera un super hombre comparado al mortal que es Drew Macken si mira no todas las historias por más lindas que se vean conviene pero no al Big Show después Christian después Shawn Michaels después Ric Flair al final y al final Ric Flair se maneja maneja la ambulancia me dice Hugo pero que más tu querías ok mira ganó el Baby Face fue ayudado por los fantasmas pero vamos a hablar al final de cuentas donde queda entonces el campeón de la WWE o sea ayudó miren esto en el fútbol americano cada jugada es por 10 yardas tiene 3 oportunidades para avanzar 10 yardas y luego si no tienes que patear la pelota yo ustedes creen que avanzó la pelota hoy yo pregunté en el medio de la pelea si McIntyre era el rudo porque está saliendo toda esta gente a ayudarlo pero era era un gimmick match y yo pensé que era bastante terrible oye miren esto miren papá con pelos rudos y pueden ver que tengo buen gusto entonces entonces le digo miren McIntyre estaba guindando de la ambulancia oye espérate espérate un momentito vamos a enseñarle aquí el tatuaje de Jericho miren que muchos dicen que no es cierto miren este tatuaje el mismo Jericho y se lo dije un día le dije tú sabes que Giovanni no tiene un tatuaje de su papá pero tiene un tatuaje de Jericho mirenlo por aquí la pena es que el post se los robó de Raven Jericho porque era Raven que tenía los brazos abiertos y este es el tatuaje de Jericho ok vamos en la lucha McIntyre está guindando a la ambulancia él está como dos pies del piso pero la cámara hace el ángulo de un precipicio y yo decía pero hay un mollo ahí que no soy él oye me encanta verlo con mis hijos él tenía que saltar así y caer para el piso pero primero le pisa una mano y está guindando como si fuera alguien dando de un cliff es ridículo me encanta verlo con Giovanni y con Genaro porque Giovanni y Genaro tienen una perspectiva que me obliga a mí a abrir los parámetros de mi criterio porque a veces a veces tú no puedes quedarte encerrado en una sola zona tú tienes que verlo como los ojos de otros y mis hijos han visto lucha desde la lucha de Puerto Rico a la ECW a todas las empresas entonces cuando te dan una perspectiva quizás no estemos de acuerdo pero me gusta escucharlo viene la lucha estelar nos gustó la entrada de Ruth Murray dijo se veía impresionante por fin ese tatuaje por la parte que se añadió a la espalda tremendo tremenda presentación como campeón y perfecto porque si al final iba a coronarlo como la historia para que ustedes la entiendan el jefe de esta familia de Samoana además de Afa y Sika se extiende a un verdadero jefe High Priest un High Chief que era el abuelo de la roca High Chief Peter un jefe real de la tribu Samoana cuando Heyman un judío apoderado le pone esto aquí es como el ritual de que lo está haciendo oficialmente el jefe de este legado Samoano en la lucha libre profesional quizás no estemos muy de acuerdo dijimos los tres que estaba muy larga muy larga demasiado larga y lo hicieron ver bien débil como luchador fue una pelea yo no sé si vi lucha en ninguna parte de ese main event pero no no me gustó a mí ok el punto mío se hizo lo que tenía que hacer fue muy largo pero el rudo el rudo ahora es Roman Reigns manejado por la mente maquiavélica de Paul Haley él se vio bien rudo entonces qué pasa cuando el hermano viene o el gemelo el hijo de Rikishi viene a tirar la toalla no es otro luchador tirando la toalla es el propio gemelo o sea esto es más profundo porque ahora el primo con quien lo vio creciendo ahora está destruyendo a Jey Uso y de momento dice tengo que tirar la toalla y cuando la tira el simbolismo es que hay un nuevo jefe en la dinastía de los Samoanos lo que quiere decir que abre una puerta no voy a decir el nombre pero es hacia un Wrestlemania con alguien grande de esa familia no voy a decir quién pero el punto muy muy sólido lo de rudo muy largo esto tenemos listo el teléfono tuyo para entrar a Lucha Libre para tomar algunas preguntas Genaro Giovanni Hugo Sabinovich esto es el reporte de el evento Clash of Champions esperamos que Ángel Garza no esté lastimado seriamente la verdad es que oye y hablando de esa lucha los mexicanos en el kickoff que retaron a Nakamura y a Cesaro se ve bien lince dorado esa fue una de las mejores lucha lucha house party me gustó lo felicito era lince dorado y me gusta el final la maniobra final del tracking de Cesaro y arriesgada viene viene el carrusel viene el carrusel y luego la patada la novia o como la quieran llamar pero esto es cuestión que si falla Nakamura en un segundo interceptando en el columna la parte del cuello la parte del cuello si esa rodilla en vez de pegar en esta parte de aquí pega aquí es contusión de unos cuantos días yo bien rápido quería decir me gustan las pantallas con la gente en la casa mirando la lucha se ve bien futurístico y nítido pero el crowd aplaudiendo diciendo yes o no o boo o si es todo controlado pero David vive ahora muchas veces no te gustó eso me saca a veces de la historia cuando te vas a decir this is awesome pero tu sabes que no son personas y eso era un tipo presionando un botón como una de las luchas hicieron el chop y entonces hacen el sonido de woo woo pero tu sabes porque no son gente ahí alguien exacto yo presioné un botón que decía woo así que eso eso se ve bastante bastante fake oye esta letra no puede estar un poquito más grande yo soy el viejo tuyo para eso están más pequeños las letras las letritas que están más pequeñas no las pueden hacer más grandes wow mira esto ¿no puede leerlo? están pequeñitos es como siempre oye más luz en la pantalla gracias por estar con nosotros denle en share compartan esto mira pocas veces va a estar mis hijos conmigo esto o sea cuando yo te digo que ellos han sido de pequeños Abdullah the Butcher Bruce Elbrody le daban machetazos en el pecho me los amarraban en el estudio de televisión yo estaba haciendo entrevistas con Rick Flair de momento yo estaba haciendo una entrevista con Rick Flair y veía por la vitrina del centro del estudio veía a mis hijos colgados allá porque eran bandidos no se rendían y entonces Abdullah y Brody le daban duro y también tuvieron la oportunidad de me daba mucho miedo de ver mira imagínate una navidad o un año nuevo que tú puedas decir que celebraste un año nuevo con Luna y con el vampiro con sus colmillos y Luna con que Dios me la bendiga paz descanse con la voz gruesa y la gente decía pero tú vas a llevar a tu casa a celebrar navidad año nuevo con Luna era nítido porque nosotros sabíamos de Luna y de Gangrel de Puerto Rico Gangrel era el Vampire Warrior en Puerto Rico y luchaba con una máscara ¿verdad? o por un tiempo luchaba bajo máscara por un tiempo a veces si no Juan lo usaba con máscara cuando lo usaba él tenía un papel de como yo en Puerto Rico en Puerto Rico perdóname en el vocabulario de Hugo Sabinovista nosotros no toleramos la palabra Jobber porque entiendo Enhancement Talent o preliminarista o algo así ¿por qué? porque es faltarle respeto es término de lucha pero si alguien no es término de lucha es un término ofensivo en la lucha es diferente mejor tú dile que se vaya a su mamá o se va a acostar para él va a hacer el job para el otro no va a hacer lucir bien al otro puedes decir hacer lo correcto al otro pero es que mucha gente se equivoca y como se usa esa palabra creen que le están haciendo bien y lo que están haciendo es denigrando la profesión ok vamos entonces oye gracias por la lucecita aquí en el teléfono Ramir Ramir Sánchez dice lastimosamente después del mejor Smackdown del año siguió el peor pay-per-view del año todo todo se juntó para hacer el pay-per-view más malo dice Taffan Freddy Alejandro Escudero que haya traición ya de lucha house party Taffan Naldarín Kintmore más que obvio Hugo quien queda de los samuanos que luche como está lo que pasa es que tú lo puedes saber pero yo prefiero mejor no en este día decirte lo que quizás ya hemos comentado porque porque es mejor que ustedes lo comenten en nosotros hace cuánto tiempo el bebé cada año pero no está rompiendo mis reglas mencionaste un nombre que no tenía que no podemos invitar a Genaro a ver todo pueden chequear a ver si está haciendo una película ahora si no está haciendo película ok ya lo dijo mi hijo Ángel Crespo Ángel Crespo dice hay como cuatro o cinco que están activos La Alborada creo que dice Taffan Miguel Hernández Ruiz dice digan qué pasó con Nia y sus compañeros lo que pasa es que tú quieres que yo diga algo de situaciones que no se puede confirmar mira que yo creo que la cosa está tan seria en esto que para qué yo por presumir o decirte pues mira yo sé mira esto antes que explotara ya lo sabíamos nosotros pero son compañeros de nosotros tú crees que para mí es placentero saber esto no al contrario yo oro todos los días porque estos luchadores luchadoras árbitros productores se están metiendo en un ambiente demasiado peligroso y ahí lo dejo lo dejo eso y si otro lo dice mira ya ellos pero nosotros no vamos a decir nada sobre eso Taffan Luis André Luis me pareció brutal ver HBK con la Sweet Chim Music mira se puede ver brutal y todo pero que una leyenda le dio otra patada para que al final de cuentas el campeón de la Dolor necesita todos estos fantasmas y a un big show para ganarle a Randy Orton sin ofender a nadie y con todo y eso para ganarle tuvo que hacer la maniobra de Randy Orton hizo yo pensé que le iba a cerrar la puerta de la ambulancia y pensé que se iba a ver bien pero tampoco y cuando pateó la puerta de la ambulancia tú sabes que esa puerta eso no fue de verdad un hombre no puede hacer eso él no es Superman mira si una ambulancia no aguanta un golpe de una patada entonces yo no quiero que llegue a nadie de gente en esa ambulancia especialmente como guía en Nueva York ustedes saben las veces que las ambulancias chocan aquí en Nueva York y que si las ambulancias no fueran tan seguras como son tantas muertes que pudieron haber habido si es lo correcto en decirlo así que no compramos que esa patada Claymore que le llaman la patada Claymore que le llaman del campeón y eso es lo que me molesta que a veces están creando unas historias que de por sí van a traer problemas porque como se explica entonces de que una puerta de una ambulancia de una sola patada tú tumbas ahí inmediatamente perdió toda la lucha los carritos esos italianos que son pequeñitos así tú le das una patada a uno de esos carros y te rompes la pierna entonces también sacaron una silla de metal y nosotros buscamos la ambulancia esa silla roja estos hijos míos son tremendos Giovanni comenzó a ver qué es lo que las ambulancias cuál es el equipo y no había en ningún momento una silla roja de metal con la cruz tienen el stretcher que se dobla la camilla que se dobla y ya no existe una silla así encontró algo tremendo qué más tenemos Juan Diego del cuadro según cancelaron esas dos luchas debido a que no estaban llenando mucha no fue llenando mucha la atención fue otro problema bien serio que en este momento no vamos a hablar Jimmy Rojas Hugo saludos desde Ecuador me gustó yo siempre disfruto de las luchas le sigo desde el año 1984 cuando veía resúmenes de creo que de lucha Juan Diego del cuadro ok eso ya lo habíamos leído Oscar creo que dice WWE quiere a Tom Mika o no sé qué quería decir eso Esteban Keith Lee puede ir por el campeonato de WWE de Drew McIntyre quién será el rival de Sami Zayn por el campeonato mira lo de Keith Lee no es que no pueda ir el problema yo no creo que todavía me ha demostrado a mí que fuera de ser una ex estrella grande de NXT tiene la fama o el nivel taquillero o de rating para tú tenerlo en una lucha estelar es como yo te digo lo de si vamos a ser claro si no hubiera sido por lo de lo del ángulo Samoano aún el propio Jay Uso no tenía la capacidad en individual no en pareja de estar frente a este perrote llamado Roman Reigns pero entendiendo que la historia lo meritaba y que el desenlace era lo que se buscaba pues estuvo bien Giovanni Giovanni Jay Uso es el mejor luchador que Roman Reigns yo pienso que sí pero una cosa que tú dices ahora no estoy de acuerdo el chiquito es más alto que un campeón intercontinental porque tiene que cargar el plan completo ok pero esa compañía no llega a un millón de rating los miércoles y Dolly le patea el trasero Dolly perdóname te voy a dar el número Dolly le ha tenido que meter sobre 160 millones para que no cierre la marca llamada NXT lo que estoy hablando es con el personaje el personaje ok y la culpa fue de que como lo trajeron para el main roster que le quitaron todo lo que hacía aquí tu día especial ajá que se lo quitaron y ahora hasta la música la presentación la ropa la truza todo ok y si vamos a respetar el criterio tuyo entonces tenemos que respetar que tú no puedes venir a enfrentarte al o sea al evento estelar de Dolly a las marcas más grandes de Dolly cuando antes de irte a NXT lo pusieron a perder ah si entonces hay algo que tiene que evadirse y es que hay ciertas veces que amerita dejar ir a un luchador vivo entiende la palabra vivo de una marca cuando lo que se busca es que ese luchador o luchadora impacte en la marca grande y estoy de acuerdo en esa parte yo no creo que Keith Lee fue llevado correctamente pero sigo insistiendo y se ha demostrado que la marca de NXT es mucho más débil de lo que la gente pensaba porque es que cuando tú solamente metes gente en los NXT por ejemplo de NXT TakeOver yo no me los pierdo esos son buenísimos pero Vince McMahon Triple H Regal y Shawn Michaels nunca han hecho un buen trabajo vendiendo todas estas estrellas de NXT en todas las plataformas son buenos luchadores y si vamos a hablar de esto el desastre con Adam Babycock que hasta Genaro me dijo oye ese chamaco es bien parecido una estrella o sea que hemos visto que on the spirit era Adam Babycock que son estrellas grandes ahora el rudo que tienen a Johnny Gargano a su esposa que está haciendo un trabajo tremendo como se llama el otro de la barba grande que es el rudo a Chiamper a Chiamper grandes luchadores pero sabe que poquita gente lo sabe el problema NXT tenía su propia identidad es una de las razones porque se puso tan popular y cuando decidieron hacerle el Wednesday Night War que no era necesario no tenían que hacer eso pero ir directo con AEW se convirtió tiene Raw tiene SmackDown y ahora tiene NXT es parte de la misma familia cuando antes tenía Raw y SmackDown y entonces aquí tenía NXT que era como el Super Indy Federation que era como una como ir a una luz independiente pero con millones de dólares mucha mejor producción y lo que lo que lo que AEW quería hacer lo que Ring of Honor poco a poco se volvió dice Pito Pérez Hugo quien es jefe tribal de la familia Sabinovich mira con estos dos ellas nunca me han dejado ser ni el jefe he tenido que pelear por un por poquito el jefe tribal era Diana así que y entonces que les voy a decir una de las cosas que siempre me ha agradado es que tanto Giovanni y Genaro me ayudaron cuando la lucha libre era súper famosa en Puerto Rico yo venía de Genaro de producir un estadio de 30 mil personas y yo botaba la basura en casa y me decían mis hijos cuando ellos por su boca no no viejo quédate en el carro porque ellos siempre me mantuvieron los pies en la tierra para que nunca se me subiera los humos y yo le doy gracias a Dios por mis hijos por Genaro y por Giovanni que aún con todos los triunfos que yo he tenido siempre me enseñaron a ser humilde y que ante todas las cosas yo era papá y que era un ser humano igual que cualquier otro y que tenemos y que tenemos la ventaja cuando cuando tenemos algo de fama de usarla de usarla no para nosotros levantarnos sino para seguir apasionadamente levantando lo que nos gusta y eso es lo que nos gusta y creemos aunque no estamos a veces en vivo las discusiones que yo tengo con este y con este sobre la lucha libre y otro día quizás tengamos la oportunidad de hablar en otro sobre Easy W y otras cosas mira ustedes porque a nosotros nos interesa la calidad de lucha en el rey en el rey en el rey de la producción de la historia dinero no no en el rey lo que pasó como este pay per view no importa tanto que le traen el pay per view el pay per view fuera por a mí no me gustó no fue bueno no me gustó ok ustedes en YouTube Lucha Libre Online hay la encuesta en Facebook ahora sí hace difícil hacer las encuestas pero en YouTube de Lucha Libre Online ahí sí puedes ir a la encuesta si te gustó el evento Julio César Castillo Astacio dice saludos desde República Dominicana una pena ver a Drew tan bajo siendo tan buena estrella esta lucha debió ser de alto voltaje o algo así y yo sé que no se logró está San Francisco Ricardo dice puede que la Dolby esté en bajada pero los últimos programas de EW estuvieron muy malos y yo lo he dicho aquí pero aún estando malo EW es mejor mejor le ha ganado a Dolby y mira y no me caso con ninguno de los dos porque yo me molesté con los dos con Dolby y con EW porque dije que estaban haciendo un trabajo horrible con los luchadores latinos y ya como que se mejoró un poco en NXT le dieron al campeonato de norteamérica a Damien Priest que es el ex Martínez que es Boricua y aunque no ganaron Lucha Brothers pero lo unieron a una facción con Eddie Hainso que es tremendo pero yo aquí digo lo que yo siento sin importar si es EW o Dolby y EW te da mucha más lucha de calidad no tanto storyline y yo creo que cualquier show que yo he visto de EW ha sido mejor que este pay per view y EW tiene Orange Cassidy Orange Cassidy solamente Ferrer dice nos engañaron con el tema disque nuevo de Roma no no te engañaron se dijo el dijo lo de lo de se quitó la camisa y se quitó la camisa yo no sé quién corrió el rumor pero Roma no dijo que la música que él dijo y pronto y en el momento indicado un momento indicado no quiere decir que era esta noche no fue ningún makeover yo creo que se le quedó el vest en la casa no no ese pana ya lo había dicho es que tenía que hacerlo porque es que si no tenía esa vestimenta no iba a lucir la parte del jefe trivial que tenía que tener la parte del tatuaje el tatuaje exacto o tal vez ya no lo están buscando para matarlo porque por eso es que está usando el waterproof vest alguien lo está buscando ah tengan Rodríguez Raúl yo quiero ver el draft Jake Corbin we want sister bliss me gusta lo que está haciendo Alexa pero le contaba a Joana Genaro que si no hubiera sido por la lesión de la nuca nadie podía hacer ese papel mejor o ese personaje que Paige Paige es flaquita pero sexy y además el acento de ella con este loco de como se llama de Wyatt hubiera sido de Finn hubiera sido algo maravilloso ahora no quiero decir que esta niña Alexa Ruiz no lo está haciendo bien pero yo te digo en perspectivas en perspectivas quien más oye Renzo Alvarado Urdiales hola Hugo saludos y bendiciones desde Lima Perú wow mira ya creo que hemos estado bastante bastante tiempo le dije que no vamos a estar aquí Genaro y Giovanni en resumidas cuentas del pay per view del uno al diez ¿cuánto tú le das? a la lucha de escalera le doy un tres de cinco estrellas a la lucha de los la de Chinsuke y Cesaro contra la lucha House Party le doy como dos y media pero al resto del pay per view le doy como un uno ¿y tú Genaro? yo no voy a ver Ra mañana no te interesaba ok cuando te dice alguien que no que lo de hoy no le despertó el interés para ver Ra te da claramente yo estaba excitado yo estaba excitado para verlo hace tiempo que nos veía no usted está emocionado emocionado lo otro no está es un hombre realmente casado que me estaba una nieta él está tranquilo antes que me escriban antes que me escriban después yo no he visto mucho Smackdown ni Ra en un par de meses he visto un poquito de AEW esto no me despertó el interés para ver Ross Smackdown de nuevo wow así que pero Sammy Sainz super pero voy a seguir en YouTube voy a seguir esa historia para ver si Sammy Sainz sigue ganando que dice Hugo hay que proteger la historia de Bailey con Money Banks por poco la rigan esta noche los creativos van a tener que trabajar mucho más Roman Reigns con el señor Heyman Heyman es tremendo es una de las mejores cosas de la lucha y hacía falta sangre en la última lucha Uso debería estar todo sangriento para tirar la toalla debería estar en verdad como que bien sangriento pero esos puños que tú sabes que si usted te mete un puño algo así le va a romper la nariz el diente así que sabes que los puños nosotros los fanáticos sabemos que esos puños no son verdaderos yo ustedes saben que no estoy siempre de acuerdo con la sangre pero si estuve de acuerdo con la pelea callejera que hicieron AEW que fueron los Santana y Ortiz PNP contra Best Friends Best Friends porque había cristales rotos esto que lo otro yo creo que que hay hay sus momentos esta lucha de ambulancia donde hay una ambulancia de por medio si hubiera sangre no hubiera problema aunque no creo que necesitaba lo de Roman Reigns la sangre también veo el punto de Genaro en cuanto al gemelo venir y tirar la toalla yo creo yo creo que hay sus excepciones pero también a mi me gusta la sangre pero también sembran las semillas en algún tiempo cuando van a separar los usos J.U. se puede usar eso me tiraste la toalla yo pude haber llenado no hubo algo así con con Bret Hart y con Stone Cold y los padres de Hart con la toalla algo así y Owen que hoy iba a tirar la toalla yo creo que tienes razón creo que Stone Cold tenía a Bret Hart en el sharpshooter y alguien le tiró la toalla y no sé no me acuerdo yo sé que tuvo que ver con que alguien tiró la toalla de todas maneras el mundo de la lucha es súper interesante que Garza esperamos nuestras oraciones que no esté lastimado aunque no podemos hablar de lo que ha pasado que esas personas estén estén bien Giovanni Genaro Hugo Sabino mira los quiero mucho los bendigo cuídense esto del coronavirus hagan lo posible para protegerse mascarita lavarse las manos bien fácil de distanciamiento y los que viven en lugares donde hoy yo sé que hubo cartería de lucha en República Dominicana me mandaron fotos sé que hubo diferentes carterías mi amigo Guillén estaban televisando dos dos luchas creo una cerca de hubo lucha los luchadores se arriesgan pero si usted ve que están haciendo la medida necesaria y hay separación y hay mascarilla o algo miren respalden a nuestros luchadores que la están pasando muy mal Dios me los bendiga los quiero mucho un atángana y por poquito